que ha lucido bien en sus últimas peleas. Sí, ahora, este Canelo no fue un Canelo determinante. Este Canelo no puede irse ahora dándose golpes en el pecho diciendo, soy el mejor libra por libra. Vi un titular de TV Azteca. Me parece a mí malo. Diciendo el mejor libra por libra, ganó. Canelo no es el mejor libra por libra. Canelo tiene a varios encima de él y podemos empezar a hablar de eso ahora. Quieren, mire quién está, el Ruso Miranda. Un abrazo para el Ruso. El Ruso. Mi preparador físico. No me ha cuidado la voz esta semana. Canelo no es el número uno libra por libra, Beto. Canelo no está ahora por encima. ¿Hay a la prensa que lo pone de arriba? Bueno, no, yo no creo que ninguna prensa lo tenga de arriba. Bueno, tú me estás diciendo que alguien lo está diciendo. TV Azteca está viciada. Yo siempre te he dicho, ¿cómo puede estar por encima de Ussic? Con lo que ha hecho Ussic, que unificó, que fue el campeón indiscutido en el, ¿cómo se llama? En el crucero. Antes de perder con mi gol, sí estaba, me parece a mí, por encima de Ussic. Pero, analizando a Canelo, libra por libra, está por encima. Yo creo que tiene ahora mismo... Ni de Tyson Fury. Espérate. Inawe. Ussic. Fury. Ni de Terence Crawford. Crawford y Spencer. Canelo ahora mismo no es Top Five. No, es que donde más, si le quieren tirar una manito, donde más puede estar Canelo hoy, es en el número seis. Eso es si le quieren tirar la manito. Pero es que las culpas son de muchos. Fíjate, tú me estás citando ahí un titular de una cadena importante. Como el mejor libra por libra. El mejor libra por libra, que yo lo he dicho tantas veces en los últimos tiempos, que debería tener en su récord cinco derrotas en vez de dos. Pero cuando entonces uno lo dice, no que Beto, que eres un hater. No que Beto, que hablas con esto porque si le ganó a Lara. No es que debió perder las dos veces anteriores contra Golovkin. Debió perder contra Lara. Perdió contra Vivo. Perdió contra Meigüez. Son las cinco peleas. Entonces, Canelo, si bien es un excelente boxeador, no es como muchos lo quieren pintar o hacernos ver como si fuéramos ciegos, tontos o anormales. No, 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 no. Como si el mejor libra por libra de México. No, no, pues no te vayas al extremo porque tú te vas de un extremo a otro. El extremo es fácil. No puede estar entre las mejores cinco libras por libra hoy del mundo. No, no, pero sigue siendo un excelente boxeador. Y yo no he dicho lo contrario, pero ya me lo quieren poner como el mejor de la historia, como el mejor de México, por encima de la leyenda, que si por encima de esto y del otro. No, no, estamos hablando. No, no, no. No te vuelvas loco porque te emociona. No, no, me emociono. Te emocionas porque te sientes en tu salsa. Canelo sigue siendo un excelente boxeador. Lo que pasa es... Bueno, tú mismo me estás diciendo que no le gana a nadie. Que no le gana a nadie. Tú mismo me estás diciendo que deja dudas contra este, contra Pepito, contra Robertito, contra Miguel. No, 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 tú eres el que te mandas con Moreno. No, tú eres... No, el que ha hablado de dudas eres tú. Que si no, el que sí, que dudas contra Fulano, contra Mengano, contra Ruso, Minanda, contra Cabino. Libra por libra, libra por libra. En este momento, Canelo tiene unos cuantos arriba. Canelo tiene mucho trabajo por delante. Y ahí estamos de acuerdo. Tiene que ganarle a mejores rivales y tiene que ganarle a rivales que sean más fuertes y de manera más determinante para estar arriba en la cima de libra por libra. Me parece a mí, para mí Canelo era libra por libra hasta que perdió con Vibol. Pero la derrota con Vibol. Y esta victoria cómoda, pero no determinante, cómoda pero no determinante, no lo ayuda. No lo ayuda a que sea otra vez libra por libra o a que esté de arriba. Me parece a mí. Es que de ninguna manera, ni aunque lo hubiera noqueado, ni aunque lo hubiera liquidado, ni aunque lo hubiera matado en el primer asalto, en el segundo, en el tercero. Yo no creo que si eso hubiera ocurrido, podríamos decir que eso ayudaba a Canelo a meterse por encima de los primeros cinco que tú mismo mencionaste. Porque es que era un goloquín viejo. No, 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 pero eso no tiene nada que ver. Eso no tiene nada que ver. ¿Enfrentarse a un goloquín viejo de 40 años no tiene nada que ver? No, y Nahuel le ganó a un nonito retirado también. Ah, bueno. Que no puso resistencia. Esto nunca fue una pelea legítima, vikingo. Esto es una pelea tarde. Esto es una pelea de cuatro años tarde. Pero aquí hay para todo, aquí hay para todo. Uzi le ganó a Joshua, que ha demostrado que no es élite. Ajá, no era un viejo tampoco. Ah, no, no, pero te quedas sin argumentos cuando decís. No, no, yo no me quedo sin argumentos. ¿En qué me quedo sin argumentos? No, porque pones la cara así. No, no, si Canelo le gana hoy a Golóquín de manera convencente y lo hubiera noqueado, Canelo se mete en el libra por libra. No, se estaba enfrentando un tipo acabado y hoy lo pudimos ver. Lo que pasa es que tuvimos que hacer 100 programas para que muchos de aquí se dieran cuenta que era un tipo que estaba acabado. ¿A quién se ha enfrentado Crawford? No, no, no. Ahora no vamos a empezar con lo mismo que se ha enfrentado Mengano. Este tipo se enfrentó. Aquí no vamos a hablar hoy ni de Crawford, ni de Spence, ni de Chocolatito, ni del Gallito, ni de Nahue. Aquí estamos hablando de esto. Te sientes acorralado y quieres cambiar el tema. No, no, no. Tú me estás hablando de Crawford. ¿Qué tiene que ver Crawford en un día donde ha peleado Canelo? El libra por libra que estamos hablando. No, no. Estamos hablando de Canelo como tal. En lo que hubiera cambiado una victoria contundente. Nada era contra un viejo. Espérate. Espérate. Crawford no le ha ganado ningún gol tercerio y le ganó a Porter, que lo noqueó, para retirarse Porter. Entonces, todos tienen, todos, nadie es perfecto en el boxeo. Nadie es perfecto. Pero me da la impresión que cuando van arriba de Canelo le van más duro que lo normal. Yo pienso... Es el precio que se toma cuando tú eres considerado por muchos como el titular que tú leíste, que si el mejor libra por libra pedía, ¿no? Yo pienso que si Canelo hubiera noqueado hoy a Golovkin, Canelo se metía en el libra por libra. Pero fue una demostración buena, pero ya, sin notas sobresalientes, sin grandes momentos y sin armar fiestas. Sin armar fiestas. Fíjate. A mí me parece que sin armar fiestas. Me parece a mí... Pero es que no puedo armar fiestas. No tiene que estar saliendo a decir que le ganó a Golovkin porque no hay, no hay un gran mérito o el mérito mayor en ganarle a Golovkin. El mérito va a venir cuando se enfrenta a los Benavides, a los Charno o cuando haga la revancha con Bigol. Es que no puede haber un gran mérito con ganarle a un tipo que tú eres ocho años menor. No puede haber un gran mérito con ganarle a un tipo que había lucido con debilidad, que ya se le veía la vejez en su última pelea. No puede haber un gran mérito con ganarle a un tipo que ha peleado dos, tres veces en los últimos cuatro años, que sus mejores momentos pasaron, que lo veíamos durante nuestros propios ojos. Por eso es que yo decía antes que se llevara a cabo este combate que era una pelea de un solo lado y vimos hoy que era una pelea de un solo lado. Es decir, no hay nada. Yo no sé ni cómo se puede. Aquí el titular que debería hacer es pasó lo que tenía que pasar. Una pelea donde subieron dos y fue uno el que llevó la voz cantante. Ese que llevó la voz cantante es el que se suponía que la llevara. Era el más joven, el que estaba en su prime, y que estaba... ¿A alguien le puede sorprender lo que ocurrió esta noche en Las Vegas? No. Más allá que... La única sorpresa es que Canelo no noquea. No, para mí no. Para mí eso es una sorpresa. Yo no pensaba que iba a noquear. Pero tú pensabas que Golóki iba a ser más, al menos. Sí, eso sí. Y si esperaba una mejor demostración de Canelo. Que no puede. Canelo a mí no me entregó una gran demostración. Yo admiro a Canelo como boxeador. Me parece un gran boxeador. Me parece a mí. Yo no creo que Canelo entregó una gran demostración. Yo no creo que Canelo tenga que sentarse a decir que hemos conseguido un gran logro. Ganar siempre es bueno. Ganar siempre fructifica el alma. Si le ganas a un tipo de 40 años. Pero bueno, te digo, Nonito tenía más o menos lo mismo. Y nada fue esta. Y eso sería lo último que salga ahora. Esta es la victoria del siglo. Con un tipo que estaba liquidado. Pero, pero, a Inabue le dimos su mérito. Mérito tiene. Ganarle a Golóki tiene un gran mérito. De hecho, Golóki solo ha perdido dos veces. Y es con Canelo. Una muy controversial. Una controversial. Y está clara. Esto me parece a mí. Ahora, este Canelo no es un Canelo arrollador. Salud, salud, salud. Gracias. A mí no me parece que este es un Canelo arrollador, ¿verdad? Es que no sabemos. Es que esta es una pelea que es difícil hasta analizar. Porque esta pelea no existió. Esta pelea subieron dos. Pero realmente fue uno el que propuso. Fue uno el que dominó. Esto parecía un sparring. No sé, un sparring yo creo que Canelo hubiera sudado más. Che, Golóki no nos había entregado absolutamente nada como para decir que podía darle un buen combate al Canelo. Tal vez Canelo es víctima de la inactividad de Golóki, de lo poco que propuso Golóki. No sé, es uno de los peores combates, una de las peores trilogías de la historia. No, peor no. No, peor no porque te entregaron una segunda pelea que fue candidata. No, no, te digo, esta, la tercera pelea como tal, ya cuando analizamos y lo comparamos con Alí. No, la pelea fue mal. La pelea fue mal. Con Alí Frazer. No podemos sacar. No, las primeras dos fueron excelentes. Vas allá que tú puedes estar de acuerdo si ganó uno el otro. Sobre todo la segunda, ¿no? Sí, sí, fueron excelentes, pero esta, esta, esta pelea, esta última pelea empaña lo que ha sido una, lo que pudo ser una trilogía perfecta, fíjate, a pesar de los resultados de los jueces. y uno hubiera esperado que esta tercera hubiera sido un cierre brutal. No lo fue. No lo fue. Nos vamos decepcionados. A los que nos gusta este deporte, nos vamos decepcionados. Me parece a mí que nos vamos decepcionados porque al final no nos dieron una gran demostración y Golovkin dejó los guantes en su casa básicamente, sobre todo, mira, dice el Roma que queremos trilogía con Gildirim. Sobre todo, dejó los guantes en su casa. Pero aquí el máximo, el máximo culpable aquí porque también veo que se, estamos haciendo mucho énfasis en Canelo. Aquí Golovkin es que no traía nada vikingo. Pero tampoco Canelo forzó. Tampoco Canelo forzó. Ganó y ganó bien. Pero tampoco forzó. No forzó porque este hombre no traía nada. Porque todos los asaltos lo iba, los primeros ocho asaltos lo había ganado. Estos fueron los primeros, los primeros ocho asaltos de una pelea tan importante en el papel más aburrido para mí de la historia.